Música Buenas tardes, como están? Bienvenidas al canal en el día de hoy Le damos gracias a Dios por permitirnos estar juntas de nuevo Y gracias a ti por dejarme entrar en tu corazón Acompáñame en el día de hoy a este vlog Y gracias de todo corazón por tu apoyo Si estás por primera vez en este canal Te doy la cordial bienvenida Mi nombre es Joana, me presento Y te invito a que formes parte de esta hermosa familia Joana contigo Suscribiéndote al canal Compartiendo este video Activando la campanita de notificación Y regalándome un like si es de todo tu agrado En este canal tratamos los temas de DIY Manualidades, decoración, vlog Un poquito más Así que te invito a que formes parte de esta familia Si es de todo tu agrado En el día de hoy Me encuentro aquí en mi cocina Porque Amanecí con un poquito Como Media foñita Porque creo que me va a dar gripe Últimamente Se los digo Últimamente Me ha estado dando bastante gripe Aunque yo sé que Por el cambio de clima Hay una gripe bastante mala Que anda aquí A mi familia le dio casi a todo Igual Hoy amanecí No sé si fue que bregué con algún líquido No sé No tengo pendiente Si bregué con algún líquido Que me hizo algún daño Creo que fue que yo estuve Incorporando aquí Lo que es el Rey Má Que es para matar Oye Mastal Es para matar Mosca Y cucaracha Y mosquito Yo estaba echando En el cuarto En mi habitación Creo que fue eso Y hoy amanecí Ya ustedes saben Voy a estar ablandando Unas anchuelas Que se le dicen aquí Ya conmigo Porque son bastante buenas Y se ablandan muy bien Quiero decirles Muchachas O mis tesoros Que Estuve Haciéndole algunas preguntas A cada una de ustedes De que color querían Que yo estuviera Tapizando los muebles Y de verdad que se lo digo Gracias por Que me aconsejaron Mucha Y gracias por Su bello comentario Ganó El color Gris Ganó El color Gris Y Estaré tapizando Mis muebles En color Gris Pero no es un gris Muy claro Ni tampoco Muy oscuro Luego la estaré Llevando Para comprar La tela A ver si encuentro La tela Porque ustedes sabían Que hay que primero Buscar la tela Entonces creo que voy a ir Más tarde A ver si encuentro La tela Que quiero Y gracias Por su apoyo No olvides seguirme En Instagram En Facebook Búscame Como Johanna Contigo Que también Por allá Comparto Muchos pop Ya terminé De cocinar Tengo el arroz Que está ahí Tapado La carne Que está lista Estoy ablandando Esta bichuela Perdón Ablandándonos Voy a ablandar Esta bichuela Y lo voy a hacer En mi olla De cocción lenta Porque así No gato Gas Y es Muy útil Esa olla Para mí Me economizo El gas Voy aquí Miren Que esa bichuela Más bonita Miren Esa que le dicen En algunos países Le dicen Frijoles Pero nosotros Le decimos Miren ahí Yo no sé Si se alcanza A ver Aquí le decimos Anchueles En algún lugar Le dicen Frijoles Pero es lo mismo Déjenme seguir Por allá Anda mi nieto Que no se duerme Joer también Que anda por ahí Ayer yo le cocine A Joer Unos plátanos Hervidos Maduros Con un poco De ñame Y chulina Y como eres Dominicano Y todo el hombre Dominicano Si no ve Ese arroz En su mesa Como que se siente Que no ha comido Y hoy Se mandó Huyendo Tempranito Y fue Buscó su pollo Que no había Aquí en la casa Buscó su pollo Y me dijo Hoy tú me cocina Mi comida Y me levanté Tempranito En mi mañana Se me fue la mañana No pude grabarle Nada en la mañana Porque se me fue En un abril Y cerrar de ojos Ustedes saben Que yo tengo Un nieto Aquí Y me rinde Bastante Rinde Bastante Disculpen Los ruidos Y Las Bullas Que hay Por ahí Son los Perros De mi vecino Que suenan Ladrando Por ahí Vamos A continuar En el día De hoy Gracias Por esos Bellos Comentarios Que siempre Me vean Saludo A todas Esas Chicas Hermosas Y bellas 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 Y preciosas Amigas Y colea De mi vecino Estás De mi vecino Aquí miren ya le estuve agregando el agua, aquí la voy a programar mi olla, la programo, voy a echarla un poco más para atrás, ahí la programo, le voy a programar, ahí la dejo y ya en la tarde está lista y como esa hinchuela no es para el día de hoy, es para tenerla blandita, está súper bien. Voy a servir la comida, ya el arroz está y voy a freír unos platanitos maduros. Le pedí a mi amigo que me cortara con esta sierra los pedazos de madera para que me quedaran justo a la medida y lo estuve cortando todos. Vamos a comer, vamos a comer arroz. ¿O tú le das, Joel? A donde sí ya es en frío. Mira ahí con con. Ya tiene que ver en frío. Él está comiendo ahora... Me gusta esa bichuela, me queda mucha bichuela. Son buenas. El tulín es que la vende, deja que la Ramona. Tulín, como dice... ¿Quién es que es tulín? Tulín. A morena. Tulín. Mi amor, dime. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno el pepino. ¿Eh? ¿Tú sabes que le gusta el pepino? No. No, no lo hago. Papá te va a dar papá. Papá te va a dar papá, ¿eh? ¿Eh? Yo vuelvo ya, vuelvo ya ahora. ¡Vuelvo ya, pues ya! ya ya ven pa tu sitio ya vamos a comer comí comiste algo jiji toma toma repollo a a no le gusta repollo no hoy comen cómete mis tesoros estoy aquí descansando en el mueble son como casi las 2 de la tarde y lo que me ha dado bastante sueño tengo un sueño que no se me quiere quitar y tengo que empezar a preparar lo que es la mesa ya los pedazos de madera están cortados pero yo me ha dado un sueño después que comí y descansé un poquito reposé la comida me ha dado este sueño ahí anda mi nieto con unos gritos que no se le quitan una ñoñeza porque está terriblemente ñoño Joel coló un poquito de café se lo está tomando por ahí mi amor y mi café pásamelo por favor yo sé que está ahí delante de mí yo quiero que tú me lo pases mi amor porque tengo un sueño este muchacho no me suelta mira cómo me tiene agarrado y que rinde y que rinde y con una ñoñeza dime a ver a bien cuidado cuidado que está caliente no quiero que me queme ay mi Dios ay pero qué sueño que me ha dado Joel acuérdate que tenemos que empezar más la mesa para lijar la madera también buen provecho con este cafecito que me estoy tomando son como las 2 y 20 de la tarde pero de verdad le digo que me ha dado un sueño un sueño y mire me tomé una pastilla que no dan sueño para la gripe mi esposo me la estuvo comprando en en la farmacia pero son de una que no dan sueño y me ha dado y yo no entiendo por qué me ha dado este sueño él me la compró así para que no me diera sueño porque él sabe que si me duermo no lo iba a cocinar y le dijo a la mujer de la farmacia no ella le preguntó cuando me dice que cuando la fue a comprar le preguntó a ella con sueño ella le preguntó a él que den sueño o sin sueño ejemplo hay una que no dan sueño y otras que le dan sueño los antigripales son así y él le dijo no, no, no que no le dé sueño porque él sabe que si me me la tomaba me iba a dar sueño y esta que está aquí no se iba a levantar porque de verdad que le digo que me levanté por compromiso tengo un dolorcito en el cuerpo pero esa es la gripe que anda mal anda ahora mismo la gripe está dando bastante mal ay que sueño que sueño déjenme los comentarios si le gustaría que yo estuviera compartiendo más blog o más DIY porque creo que no le están gustando los DIY que estoy haciendo creo pero yo sé que hay muchas que les gusta todo lo que yo comparto ustedes son el motor mi arranque ustedes son mi inspiración todos son ustedes para mí ustedes son lo que me motivan a seguir en esta plataforma quiero mandar un saludito a mi amiga Marijón muchas gracias por tu bella amistad gracias por tu cariño y la voy a dejar porque casi me duermo me voy a tomar mi cafecito y después que duerma a mi nieto que lo voy a bañar todavía no lo he bañado todavía no lo he bañado porque fue que me quedé aquí reposando y miren como estoy después que lo duermo entonces me voy a poner a preparar lo que es la mesa almar la pata y a y a quitarle toda la pintura para entonces estarla enmacillando con con como que fue que le dije ahí se me fue el nombre con no se me fue se me fue es un relleno que no es masilla que lo están usando últimamente mucho los de banista que le dan un acabado muy bonito a la madera ferré ves no se me olvido me acordé ferré se llama mi hermana también viene ahorita mi hermana va a pasar por aquí que ella mandó encargar una carne una longaniza y un tocino ella va a pasar por aquí ahorita y ahí está mi esposo también ahí en el patio echándole maíz a sus rayos y a sus pollos él se va el domingo se va para el campo me va a tocar aquí estar sola porque él se va para el campo y va a traer más pollo va a traer me dijo que iba a traer dos callos dos callos bueno chica la veo ahora miren cómo está dándole comida al hogar miren miren cómo está él dándole comida a sus pollitos miren ustedes lo ven como está con sus rabitos ya este para el gallo miren miren hasta la próxima miren me Estas son la base de lo que será la pata de la mesita. Mi esposo está quitándole todo lo que es el residuo de pintura para luego después lijarla y ponerle ferrel para tapar cualquier imperfección, cualquier hoyo que tenga cualquier huequito. Estas como que dime, tenía que ponerte una mascarilla para el polvo. ¿Te la busco la mascarilla? ¿Te la busco la mascarilla? ¿Te la busco la mascarilla? Espero que se suscriban y que la pasen bien. ¡Que linda! Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Génesis, soy la hija de Joana. Les invito a que vean sus videos y les den like y lo compartan y lo vean completo. Pero ustedes están en esto, mi amores. ¿Y a qué ustedes vinieron? ¿A ayudarme a qué? A limpiar. A limpiar la casa. Porque ustedes me ayudan, ¿verdad? Y hacen sus tareas que la cogen online. ¡Ay! Pero mira, mira, mira lo que le está haciendo el niño a Génesis. ¡Ay! Mira para la cámara, ¿bien? Mira para la cámara y mira. Él se quita el poloché. ¡Dile adiós! Él se quita el poloché. ¡Dile adiós! ¡Adiós! Se van el domingo para la iglesia siempre. ¿Y cuáles son los que van? El melen, Coral. Y es una guagua que van, ¿sí? Porque Coral se va a bautizar. ¿Quién va? Yo voy. ¿Tú vas? ¿Y mami vas? Yo creo que sí. Joel va para el campo el domingo. Joel va para el campo el domingo. Yo no voy a poder ir. Mira, ¿me para el cama de día? No, ya no tengo tiempo. ¿En quién mami vas? En mi esto que yo voy a ver. ¿En mi esto que yo voy a ver? ¿En mi esto que yo voy a ver? ¿Eh? No es para la fiesta, es un bautismo, Joel, dime. No, ¿es una fiesta de Dios? Es un bautizo. Un bautizo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dile qué bautizo, dile. Pichi, pichi, picha. ¿Y por qué ustedes no me trajeron la bichola con dulce? Es una gira. ¿Eh? Pues se me olvidó. ¿Y mami la tiene en la nevera? Ajá. ¿Y se ha sido abocada? No se lo pide. Pero como voy para atrás, se lo pide. Oye, Joel, usted fue el único que pidió una, y yo creo que está allá en la casa. Que mami no tiene pendiente usted. Después nadie pidió nada. ¿Ingri no pidió? No, pero no vendió. Porque yo no tenía dinero. Y no voy a hacer lío, y yo no puedo coger fiao. Si no tengo dinero para pagar, no puedo coger fiao, ¿tú no crees? Te voy a tirarte otro bocadito. Pero ella me chate, no me dejó comer. ¿Eh? Aliel y... Aliel no te dejó comer. Aliel no te dejó comer. Aliel, no me dejó comer. Aliel no me dejó comer. Aliel no me dejó comer. Yo no me dejó comer a la dos. Así mismo. Hay nai, hay que bañarte en el... La bichuela no está tan espesa, pero tú no coges cabeza. Es que mientras, mi amor, mientras las habichuelas se enfrían. A lo contrario, ya todos los días la hace muy espesa. La verdad que si le da la bien espesa, para que... No haga la habichuela espesa. Es que cuando se enfrían se ponen más espesas. Y es que estamos en un error porque a mí no me gustan aguas, ese es el problema. Pero no es que la haga aguas, es que no la haga tan espesa. Gracias por llegar hasta aquí en el día de hoy, del vlog del día de hoy. Aquí mostrándole un poco lo de que es mi barrio donde yo vivo, mi sector. Acá, miren. Y aquí estamos aquí afuera en trabajo. Ustedes saben que la mesa todavía no se ha terminado porque lleva un poco de trabajito. Tengo ya que ahora ponerle ferré para tapar lo hueco y dejar que seque. Eso va a quedar precioso y hermoso, pero todo a su tiempo. Así que nos vemos. Gracias por llegar hasta el final. No olvides dejarme tu comentario porque tus comentarios son muy importantes para mí. Bye, bye. Miren mi pasola y el detalle atrás. Miren mi pasola y el detalle.